Las vidas levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Las vidas levantan al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Las vidas levantan al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Las vidas levantan al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Las vidas levantan al caído, su gloria está aquí. Las vidas levantan al caído, su gloria está aquí. Las vidas levantan al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí.